Hoy les vengo a hablar de una receta de cocina que es café frío Bueno, cuáles son los ingredientes son Un vaso, dos cucharas, una grande y una pequeña Leche, hielos, azúcar, chocolate Pero ustedes pueden poner el chocolate que ustedes quieran Por ejemplo, Nesquik o Carlos Gindo que es el chocolate El polvo y café Les voy a poner la leche que es por aquí Así Después van a poner el azúcar que aquí los traigo Con esta pequeña cuchara le van a poner dos Oh no Aquí está el segundo Ya de ahí vamos a revolverlo Lo vamos a revolver con esta cuchara Que está aquí Ahí ustedes van a poner el café Aquí está Es uno y medio Aquí lo tengo Uno Y medio Ahora vamos a revolver Ya de eso van a poner el chocolate Yo en este caso voy a poner dos cucharas Pero ustedes ponen la cantidad que ustedes quieran Eso mismo con el café Dos De ahí van a otra vez que revolver Hasta que quede bien Y ahora por último Y lo más importante Son los hielos Y bueno Aquí traigo el hielo Que está por acá Lo ponen por acá Y bueno Así es como se hace Bueno Ahora lo primero Ahora le digo Lo primero que voy a hacer es que lo voy a probar Bueno Aquí está Listo Espero que Eso es todo Espero que les haya gustado Y si quieren un saludo Lo pueden poner en la caja de comentarios Hasta luego Nos vemos para el próximo video Chao Adiós Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Yo soy Alex Y Espero que les haya gustado Este video De un amigo Youtuber Que les voy a dejar El clase de su canal Aquí abajo En la descripción Para que se pasen No olviden dejar su like Suscribirse Igual Tanto a su canal Como al mío Si les gustó Esta receta Él va a subir Videos Que a mí me borren O Va a subir Los que yo suba Y yo voy a subir Los que él suba Bueno Espero que les haya gustado Chicos No olviden dejar su like Suscribirse Dejar un comentario Si quieren Saludo Y Compartirlo con sus amigos Para Más contenido Que por cierto Voy a subir Un video De Cover Esta semana Espérenlo Hasta la próxima Aposimamos Y que los demonios Se propaguen Chao Lo Bien Claro De Gracias por ver el video.